Un vaso... con agua, por favor. ¡Wow! ¡Te ves terrible, chico! ¿Conor? ¿Qué haces aquí? Te pregunto lo mismo. ¿Y el campamento? Yo... renuncié. Bueno, más bien me despidieron. Oh, eh... lo lamento, hijo. Ey, si buscas empleo, una de mis bodegas necesita un nuevo administrador. ¿Te interesa? ¿En serio? ¡Me encantaría! Busca al hombre sabio que bebe del cuello de la tortuga. Él te dará la respuesta que buscas. ¡Eso es! ¡Eres tú! ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Oh, nada. Disculpe, jefe. ¿A quién llamas jefe, Oliver? ¿Cristal? ¿Cómo supiste que estaba aquí? Cada pasante tiene un chip de rastreo en caso de querer escapar. Y soy la señorita Crystal para ti. Ah, claro que no. Ya no trabajo para ti. Ahora Connor es mi nuevo jefe. Sí, claro. Como si Connor quisiera un patético inútil pasante trabajando para él. ¿Y tú no? Digo, claramente lo seguiste hasta aquí por una razón. Ah, bueno, yo... ¿Van muy mal las cosas sin mí? ¡Claro que no! ¡Todo va de maravilla sin ti! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah? ¡Ay, vamos! ¡Tú también! ¡Funciona pedazo de basura! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Decías? Yo... lo siento, ¿ok? Cometí un error. El show te necesita, Oliver. ¡Vaya! Jamás creí que te escucharía disculparte. Entonces, ¿volverás? Si volviera, seguramente te comportarás bien por unas horas y luego todo volverá a ser lo mismo. Oliver, ahora que tuve que hacer tu trabajo, me di cuenta de que lo que haces es muy importante. Y muy difícil. Incluso mereces un aumento. ¡Guau! Si crees que es lo correcto, puedes ir. Oye, te puedo conseguir otro empleo cuando termine la temporada. Hmm... bien. Lo haré. ¡Excelente! ¡Hora de volver al campamento! Te prometo que, esta vez, todo será diferente. Que tengan buen viaje. Por cierto, Connor. ¿Qué haces fuera del hotel? Ningún campista expulsado puede salir hasta que la temporada termine. Oh, compré el hotel. Como sea. Vamos, Oliver. No. 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 ¿Qué está pasando? ¿Por qué hace tanto frío de repente? Esto no tiene ningún sentido. ¡Deberíamos estar a 25 grados! ¡Es casi como si estuviera nevando! ¡Fantástico! Justo cuando pensé que este campamento no podía ser más horrible. ¿Estás bromeando? ¡Esto es increíble! ¿Te gusta la nieve rosa? En mi pueblo nunca neva. Es por esto que este es un sueño real para mí. Ojalá Lee que estuviera aquí. Lo sé. Es muy triste. Pero, ¿sabes? Hay que seguir. ¿Qué pensaría Rosa de mí si le dijera que sabía que iban a expulsar a Lake? Y no dije nada. No es algo que me haga sentir orgullosa. Pero, si quiero a Rosa de mi lado, lo mejor es que Lake no esté aquí. ¡Qué raro! No debería nevar en verano. Tal vez sea por el cambio climático. ¡Buenos días, campistas! ¿Les gustan los cambios que hicimos en el campamento? En los baños se encontrarán ropa especial para este clima. Cuando estén listos, reúnanse en el almacén para su desafío. Todo es obra de cristal. Eso tiene más sentido. ¡Bien! ¡Ya oyeron! ¡Vamos! Oye, Riya. Solo quería decirte que estoy muy feliz de estar de regreso en el juego. No he hablado contigo y me gustaría conocerte mejor. ¡Oh, claro, Carol! Sé lo que es sentirse excluida. No dejaré que te pase lo mismo. ¡Muchas gracias! Fue muy duro ser la segunda expulsada luego de esforzarme tanto. ¿Por qué te expulsaron? James y Aiden manipularon a todos. Los tenían bajo control e incluso dijeron mentiras sobre mí a los otros para expulsarme. ¡Wow! Eso debió ser frustrante. Sí. Es por eso que cuando tengan la oportunidad, quisiera poder expulsarlos. Espero que puedas estar de mi lado. ¡Pareces ser amable! ¿Cómo es que James y Aiden te odian tanto? No lo sé. Creo que nunca les agradé. Sabía que Carol tramaba algo. Dos semanas de terapia no son suficientes para un cambio de actitud tan radical. Bienvenidos, campistas. Como ya habrán notado, el campamento está cubierto de un toque invernal. Así que el desafío de hoy tendrá esa misma temática. El desafío estará dividido en tres etapas. Para la primera parte tendrán que construir un trineo personalizado. Pueden utilizar todo el material y chatarra que encuentren en el almacén. El trineo más original ganará una ventaja para la segunda etapa del desafío. ¿Alguna duda? ¿Quién decidirá qué trineo es mejor? Pues, obviamente... ¡Oliver! ¡Oliver lo hará! ¿Quién? ¿Yo? Así es, Oliver. Tu opinión es muy importante. Así que tú serás el juez. Ah, ok. Supongo. De acuerdo. ¡Que empiece el desafío! ¿Cómo va todo, Ali? Todo bien. Gracias. Qué bien. Solo que pensé que podría darte unos tips para fortalecer tu trineo. Gracias, pero... es un desafío de creatividad. Y si me ayudas, perdería un poco de originalidad. Entiendo. Solo quería, ya sabes, aumentar nuestras posibilidades. Ahora que Tess no está ahí con mi aparente muerte, Hunter se ha sentido culpable y quiere tener el control de todo. Eso no me gusta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Una araña! Está bien, Aiden. A pesar de su aspecto, la mayoría de las tarántulas son inofensivas. ¿Ves? Podrías sostenerla en tu mano para superar el miedo. Bien. Lo intentaré. Bueno, no parece tan mala. Gracias, Carol. Seguro. Cuando quieras. Oye, Aiden. Hay algo que debo decirte. Claro. ¿Qué sucede? Escuché a Carol y Raya hablando. Carol quiere expulsarnos. Solo está fingiendo ser buena para ganarse nuestra confianza. Tal vez escuchaste mal. No. Yo estoy seguro de lo que escuché. Tengo pruebas. James, lo hablamos después. Mejor concéntrate en terminar tu trineo. Ok. James lleva muchos días comportándose bien. Pero siento que la presencia de Carol lo ha alterado un poco. Siento que otra vez está tratando de manipularme para expulsarla. ¡De nuevo! Bien, Oliver. Bien, Oliver. Te toca decidir cuál trineo es el mejor. Hmm. ¡Y bien, Oliver! ¿Quién ganó? Hmm. Definitivamente, Rosa María. ¡Ja, ja, ja! Oliver, ¿puedes explicarte? Sí. Explícate. Mi trineo está tan bien hecho que parece que lo compré. ¡Exacto! Por esa razón carece completamente de originalidad. Por otro lado, el trineo de Rosa estará mal construido, pero tiene mucha personalidad. Espera. Yo también le puse mucha personalidad al mío. Eso no es un trineo. Es una tabla de esquí, así que no cuenta. Bien. Rosa María gana esta etapa del desafío. Y una ventaja para la siguiente etapa. Pueden descansar un rato mientras yo relajo un poco mi cara. Oye, tenemos que hablar. Es grosero esperar a una señorita fuera del baño, ¿sabes? No digas tonterías. Ambos sabemos que tramas algo. Así que será mejor que andes con cuidado. No sé de qué estás hablando. Yo solo regresé para arreglarme con todos. Carol. Te escuché decirle a Raya que querías expulsarme. Sí. Bueno, y... ¿Quién va a creerte luego de haber estado manipulando a todos? No te permitiré que te salgas con la tuya. No, hay mucho que puedas hacer. Ya todo está en marcha. Pronto tú y ese chico estarán fuera de mi campamento. Bien, campistas. Para la segunda etapa del desafío, deben escoger una pareja y llegar a la cima de la colina. Suena fácil. Pero deberán tirar del trineo con un compañero sobre él todo el camino cuesta arriba. Chali. Ah, disculpa. No sé si lo notaste, pero somos impares. Significa que alguien se quedará solo. Exacto. Esa es tu recompensa, Rosa. Por ganar la etapa anterior, podrás ir sola. Por lo cual, tendrás una ventaja porque no deberás cargar a nadie. Los demás, escojan pareja y prepárense para correr. En sus marcas, listos, ¡fuera! No sé cómo me convenciste de esto. Bueno, ya sabes lo que dicen. Chica feliz, vida feliz. ¿Peso el doble que tú? ¿Tal vez más? Ese es el punto, Hunter. No tienes que cargar con todo tú solo. Somos un equipo, se supone que lo hagamos juntos. ¿Hablas del juego? Hablo en general. Aiden. ¿Sí? ¿Crees que lo que dije hace un rato es mentira, cierto? Bueno, siendo sincero, sí. Ya me has mentido un par de veces. Así que no sería muy prudente volver a quererte a ciegas. Lo siento, pero no puedo. Tienes razón. ¿Sobre qué? Sobre no creerme a ciegas. Si me hubieran engañado así dos veces, yo tampoco lo haría. Entonces, ¿ya vas a dejar de decir esas cosas sobre Carol? No, solo lo digo para disculparme. No me arrepiento de haber hecho estrategias en el juego, pero creo que debí incluirte en ellas. Lo siento. Está bien. Pero, esta vez, necesito que confíes en mí. Mira esto. James y Aiden. Manipularon a todos. Es por eso que cuando tengan la oportunidad, quisiera poder expulsarlos. ¡Guau! Entonces, tenías razón. Te lo dije. Y yo estaba confiando en ella y dudando de ti. ¡Me siento como un idiota! Está bien, Aiden. Te entiendo. ¿Cómo es que un lobo te está ayudando con eso? Lo alimenté ayer. Solo me está regresando el favor. Eres muy amable, Carol. Tú también. ¿Sabes, Ruilla? Tú y yo no somos tan diferentes. ¿De qué hablas? No encajamos en este lugar. Y aunque puedan parecer amables, al final no somos una prioridad para ellos. Tarde o temprano querrán desecharnos. Seguro ya lo notaste. ¿No? Al parecer no es tan difícil convencer a Ruilla. Ella ha estado insegura con su posición aquí desde que llegó. Eso puede jugar a mi favor. Carol, tienes razón. No debo olvidar mi objetivo. Solo he fracasado como actriz y por eso vine hasta aquí. Esta es mi última oportunidad para ser alguien y me rehuso a regresar a India con mi familia. ¿Por qué me dices esto? Porque quiero que veas las cosas como son en realidad y que logres entenderme. Claro que te entiendo. ¿Me he sentido así desde que llegué? Si de todos modos no saldremos de aquí con grandes amistades. Al menos deberíamos intentar hacerlo con un millón de dólares. ¡Las vea en la cima! ¡Vamos, Carol! ¡Ya casi llegamos! Parece que será una carrera entre Rosa y el equipo de Carol y Rhea para ganar la ventaja en la última parte. ¿Quién lo logrará? Rosa gana la segunda parte del desafío. ¡Tendrás dos recompensas. La primera es que podrás elegir a cualquiera de los campistas para que sea tu compañero en la parte final. Créeme, necesitarás a alguien en quien puedas confiar. ¡Genial! ¡Escojo a Rhea! La última fase será una carrera nuevamente. Pero esta vez, uno de ustedes tendrá los ojos bandados. ¡Así es! Uno de ustedes irá a ciegas mientras conduce el trineo. Y su compañero tendrá que guiarlo evitando cualquier obstáculo en el camino. La primera pareja en cruzar la meta tendrá inmunidad. Rosa, ya que ganaron el desafío anterior, pueden usar estos cascos en caso de chocar contra algo. Los demás era mejor que no choquen. ¿Y yo voy sola? Oliver, ¿cómo resolvemos esto? Pues... no sería justo que vaya sola. Yo puedo ir con ella para que pueda completar bien esta parte del desafío. ¡Bien! Decidan quién conducirá y quién guiará. Luego vayan a sus posiciones. ¿Quieres que me ponga la venda? No, yo lo haré. Tú guía el camino. Claro, suena bien. Yo conduciré, tú guíame. ¿Estás segura? Por supuesto, confío en ti. ¿Cuál de nosotros debería vendarse? Esta vez dejaré que me guíes. Genial, vamos a ganar. Sí, lo haremos. Será mejor que vayamos a la línea de salida. Yo revisaré el trineo. Tengo que ganar este desafío. Tú te pondrás la venda y más vale que pongas atención a lo que diga. Sí, sí, entiendo. Llevaré el trineo a la salida. Te veo ahí. Psst, Oliver, toma. ¿Pero eso no sería injusto para el resto de campistas? Pero tú no eres un campista. Solo tómalo. Está bien. Gracias, supongo. Escóndelo y póntelo si sientes que vas a chocar. Crystal ha estado actuando muy extraño desde que llegué. Y se ve que está sufriendo un poco. En sus marcas, listos, ¡fuera! Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Eso es. Esto será pan comido. Izquierda, mantén el curso. Tomaremos una rampa justo... ¡Ahora! Genial, James. Derecha, izquierda, abajo. Sí, vamos bien. Inclínate más. Debemos ir más rápido. Si hago eso, estaré besando el suelo. No me importa. ¡Ey! ¡Auch! Buena suerte, Aiden. Deja de mentir. ¿De qué hablas? Ya sé la verdad. James, derecha. Oye, ¿qué te sucede, imbécil? Oliver, a la izquierda. Pero... ¡A la izquierda! ¡Auch! Ah, ahí tienes tu merecido. Rosa, este trineo se siente inestable. Será mejor que llegue muy rápido. ¡Ademán! ¡Aaah! ¡Uf! ¡Qué buena que gané los cascos! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Aah! ¡Ali! ¿Estás bien? ¡Ali! ¿Qué? La victoria es mía. ¡Hay algo en mi cara! Cálmate, idiota. Es solo una tarántula. ¡Quítamela! ¡Quítamela! Menos mal traí el casco. Por suerte aterricé en algo suave. ¡Aterrizaste encima de mí, idiota! ¡Mi pierna! ¡Necesito atención médica! ¡Oh! ¡Lo siento! ¿Dónde está la tarántula? ¡No puede quedarse en la nieve! ¡Hay que regresarla a su...! ¡No! ¿Alguien ha visto a Ali? Esto no salió como lo esperaba. Pero se resolvió fácilmente. Al ser Hunter el único que cruzó la meta, él gana la inmunidad. ¿Solo yo? Así es. Ali no llegó contigo, así que ella no tiene la inmunidad. Oliver, ¿puedes llamar a los médicos, por favor? ¡Claro! ¿Acaso Crystal dijo, por favor? ¡Aden! ¡Maldito c***! ¡Te di esta tarántula para que la cuidaras y la pones en peligro como si fuera nada! ¡Eres una basura! ¡Miserable! ¡Tú y James son tal para cual! ¡No! ¡Ya cállate, Carol! ¡Intentaste tirarnos durante el desafío! Si piensas que dañar a un insecto es peor que dañar a una persona, entonces estás loca. No es un insecto, es un arácnido. ¡Como sea! Todos juegan sucio y obtienen lo que quieren. ¿Será la única forma de llegar lejos en este juego? Bueno, creo que James tenió razón cuando dijo que todos haríamos lo mismo eventualmente. Debe ser una broma. ¿Qué saben ellos sobre medicina? Fui médico en la guerra de Vietnam. Bien. Luego de revisar exhaustivamente su pierna, parece que está muy grave para poder continuar en el juego. ¿Qué? ¡Esto es pura m***! Lo lamento, Carol. La ley nos obliga a trasladar a un centro médico especializado a cualquier concursante en una condición delicada. Pero estoy bien. Puedo recuperarme rápido. No pueden hacerme esto de nuevo. Tengo muchos planes que cumplir. ¡Marcus! ¡Nina! ¡Sáquenla, por favor! ¡No! ¡Deben sacar a Aiden y James! ¡Ellos son! Los veré en la ceremonia donde tendrán que eliminar a alguien más. ¿Qué? ¿Otro eliminado aparte de Carol? ¿Qué esperabas? Solo quedan tres episodios. Y aún hay muchos de ustedes. Bien. Qué mal. Realmente necesitábamos inmunidad esta noche. Lo sé. Probablemente voten por mí ahora. Debemos intentar algo para salvarte. Hablaré con Ria. Tal vez haya oportunidad de votar por James e Aiden o Rosa. Bien. No perdemos nada. Lo peor que puede pasar es que no funcione. Pero oye, al menos podría volver a ver a Tess. Es cierto. Aiden. ¿De verdad saboteaste a Carol con la tarántula? No quería hacerle daño a Carol. Solo puse la tarántula ahí para distraerla y que no ganara el desafío. Bien. Lo importante es que ya está fuera del juego. Y pasó el peligro. ¿Estuvo mal? No. Finalmente estás pensando en el futuro del juego. Estoy orgulloso de ti. Oye Ria. ¿Podemos hablar sobre la eliminación? ¿Qué tienes en mente? Bien, campistas. Ya tomaron su decisión y depositaron su voto en esta urna. Aquel con más votos en contra deberá dejar el campamento. Pero antes, si alguien tiene un tótem de inmunidad y desea usarlo, ahora es el momento para hacerlo. Bien, nadie. Leeré los votos. Primer voto, Ali. Segundo voto, Ali. Tercer voto, Rosa. Cuarto voto, Rosa. Son dos votos, Ali. Dos votos, Rosa. Quinto voto, Ali. Último voto, Ali. Es momento de que te vayas. Bien, ya sabíamos que esto podría pasar. Lo siento, chicos. Pero su alianza ha sido la más fuerte. Está bien. Todo es estrategia en este juego, ¿no? Sí, y lo intentamos. Vamos, Ali. Te acompañaré. Saluda a Tess de mi parte. Dile que la extraño. Lo haré. También jugaremos videojuegos juntas. Así te patearemos el trasero. ¡Hunter! No. Acordamos que no hablaríamos ni haríamos nada de esto hasta que el juego termine. No, lo siento. Yo solo trataba de... Ya... Ya no digas nada. Le enviaré tus saludos a Tess. Un día más en Campamento Desventura. ¿Qué pasará ahora que Aiden ya no teme jugar sucio? ¿Logrará Hunter seguir ganando inmunidades? ¿Superará a Ria sus inseguridades? ¿Cuánto tardará en descongelarse toda esta nieve? Descubran todas las respuestas en el próximo episodio de... ¡Campamento Desventura! Gracias a todos los Patreons por apoyar este proyecto. ¡Campamento Desventura! ¡Campamento Desventura! ¡Campamento Desventura! ¡Badlock A.E. ¡Ares! ¡Extreme Xavier 15! ¡Phoenix Flair! ¡Carson! ¡Epic Username! ¡Rave! ¡Fanatic Mandis! ¡Mazaluchi! ¡Parker Acel! ¡Lavie Shadow! ¡Metulban Son! ¡Creepy Boy! ¡Daniel Webster! ¡Emocornlord! ¡Brandon Nougal! ¡Janty G! ¡Zimmerman! ¡Parker Is Here! ¡Skinsers! ¡Stary Winter Cove! ¡Moon The Local Web! ¡Sprouse King! ¡Coconan! ¡Milo Bee! ¡Aziric Gecko! ¡Angry Andy! ¡Chef Kamen! ¡Cool Drawer! ¡Dorian West! ¡Charmander The Pro! ¡Fer Leyva! ¡Harry Hart! ¡Extella! ¡Oli! ¡Pedro Sergio Verdal! ¡Alexander! ¡Ángel Lane F! ¡Demian! ¡Zay Gaming! ¡Tess and Alistán! ¡987! ¡Urdarts! ¡Emi Luna! ¡Indigo Blur! ¡Senec The Critic! ¡Luna The Hobo! ¡Olivia! ¡Pow Katun! ¡And Phillip Docker! ¡Los veo en la final! ¡Diviértanse! ¡Gracias por volumen! ¡S responsible por ver!